Hola, este es el equipo de Juliana Huitrago y María José Porras de 11B. Y aquí están todos los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro experimento. Las uvas y la piña. Con estas licuadoras vamos a hacer los jugos y ya marcamos cada vaso con su respectivo número y la inicial de la fruta. Sal, la levadura y los termómetros para tomar las temperaturas. Aquí se está haciendo el jugo de piña. Aquí estamos haciendo el jugo de uva. Claro, ma'am. No, cuatro. Luego de haberle agregado las cinco cucharadas de azúcar y las cinco cucharadas de levadura a cada uno de nuestros jugos, vamos a proceder a revolver. Bueno, esto va a poner hasta la próxima. Vamos a tener que tomarle la temperatura a cada uno de los recipientes. A continuación, vamos a tapar cada vaso con papel chicle, ya que el material de las bombas no funcionó por nuestros recipientes. Ahora que tenemos todos nuestros vasos tapados con papel chicle, podemos ver que su color, a diferencia del jugo de piña y del jugo de uva, están muy similares. Y vamos a proceder a guardarlos en el lugar oscuro por los siete días. Aquí es donde ya guardamos los juguitos con cada envase, que es el cuarto útil de mi casa, y vamos a dejarlos aquí por los días en la oscuridad. Nuestros jugos, el día número dos, están organizados adelante los de piña, atrás los de uva, del uno al tres. Aquí podemos ver el tercer día, los de piña, los de uva, tienen una espumación y han cambiado el color, y se puede experimentar un olor parecido al alcohol. Aquí están el cuarto día, hoy es el quinto día, se siente el olor fuerte, podemos ver como algunos globitos, algunos papel chicles, se han inflado. Así se ven el sexto día, bajo la espuma generada, y tienen un olor fuerte. Hoy ya es el séptimo día con nuestro proceso de los jugos. En los jugos de uva, el que más fermentación tuvo fue el tercer vaso, ya que el plástico se ve un poco más inflado que el de los otros dos. Aunque este también se nota diferencia. En los de piña, el que más fermentación tuvo fue el tercero y el primero. En el segundo casi no se nota cambios. Ahora vamos a proceder a quitar los plásticos, tomar la temperatura y olerlos.